Pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. AVECOFA, somos AVECOFA, mucho más que fotografía. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Hola, hola, bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y me alegra estar aquí con ustedes hoy 25 de febrero de 2023. ¡Buenos días! Gracias por conectarse con Diafragma 5.6 Radio a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esperamos que en esta hora y media de programa poder compartir con ustedes una gran experiencia fotográfica. Pero primero, como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Caterin Manzano, controles, José Tobar, asistente de producción, en la asistencia de producción, Rubén Áñez y Derek Walter. Radio Caracas Radio transmite a través de su canal de YouTube, RCR 750. Allí los estamos esperando para que nos vean, conectemos con sus comentarios, preguntas para nuestros invitados. También Diafragma 5.6 Radio se encuentra en esta plataforma, en esta red social, así como en Facebook, Instagram, en Twitter, arroba Diafragma 5.6 Radio, y también mi cuenta personal, arroba Monica.pupo. Bueno, hoy tenemos a tres caballeros de la fotografía venezolana. ¿Qué tal? Tenemos principalmente a Rodolfo Pimentel, en Barquisimeto. Luego estará con nosotros Raúl Sojo, aquí en Caracas. Y después nos vamos a Mérida con Pablo Cris. Ellos nos conversarán sobre sus proyectos, trabajos, talleres y mucho más. Así que, bienvenidos con sus preguntas y comentarios para nuestros invitados el día de hoy. Así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos. Para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, en puntos focales, Rodolfo Pimentel, destacado fotógrafo oriundo de Lara, cuya pasión por la fotografía se ha nutrido tanto de estudios académicos como de forma autodidacta, con varios reconocimientos en concursos de fotografía, en su mayoría en el primer lugar. También su obra ha sido exhibida en múltiples salones de arte. Hoy nos acompaña con su presencia para hablar acerca de su labor y su valiosa contribución en el calendario 2023 de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer de Lara. También sus imágenes estuvieron en el calendario Divina Pastora de la Fototeca de Barquisimeto, entre otras publicaciones. Así que, bienvenido Rodolfo. Yo sé que eres fijo en nuestros programas. Y bueno, ya eres de la casa. Gracias por estar la mañana de hoy con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Rodolfo, y verdad, un placer estar en tu programa otra vez. Gracias, gracias Rodolfo. Todas las veces que necesites. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el objetivo principal de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer de Lara? Bueno, la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer de Lara, sí es ayudar en el tratamiento a los niños que sufren de este mal. Está inscrito en Fancalar a 1.386 niños, creo, y a 250 les está dando tratamiento. Ellos tienen una sede por la Unidad Libertador, recogen fondos, hacen verbenas, carreras, y eso, todo eso va destinado a tratamiento con cáncer, para el cáncer de esos niños. Qué bien. ¿Y cómo surgió la idea de crear un calendario de la asociación FANCA con fotografías de los niños con cáncer? Bueno, hace tiempo eso se hacía, ¿verdad? Después eso se paró, y hace, en noviembre, creo que fue, la licenciada Ozmi Garanguren, que es fotógrafo, que también hay fotos de ella en el calendario, y es la productora, quería participar en el Vida de una vez, sin pensarlo encantado. Qué bien. Eso llevaba a muchas sesiones, porque claro, en un principio se quería hacer, era un sitio, pero es medio problemático trasladar a los niños, por su condición, por su contagio, tal COU también que está rondando. Entonces, bueno, yo le dije a ellos, mira, yo creo que lo más sano es que le hagamos a los niños como algo para cumplir un sueño que ellos tengan. O sea, se hizo una encuesta con los niños, el que quiere ser, o el que le guste el tenis, mira, vamos a hacer fotos con tenis, con un tenista que sea famoso. El que le guste la locución, miramos a una radio y le tomamos fotos ahí en la radio. El que le guste la televisión, vamos a Promar y le hicimos una sesión ahí en Promar. Claro, eso llevó a horas de, era diciembre, no había gasolina, el traslado, la cuestión era medio problemático, pero gracias a Dios se hizo y está el calendario y se imprimieron 200. De los 200, me dijo la señora Fátima de Pereira, que es la directora de FANCA, me dijo esta mañana que ya se han vendido 150 y todo eso va para el tratamiento de los niños. Si hay la posibilidad de imprimir otro lote, otro pequeño lote, para que ellos puedan tener otras donaciones, bueno, sería magnífico. Claro, claro. Hablaste de las actividades que fueron relacionadas con sus intereses, ¿no? En el caso del niño que le gustaba la televisión, o la radio, o el tenis. Entonces, ¿cómo fue esa logística, no? A pesar de los desafíos, retos que se presentan por la situación país, en el caso de traslados, ¿cómo manejaron esto? ¿Cuándo empezaron a realizar este proyecto, a iniciar este proyecto? Y también me gustaría, Rodolfo, que me comentaras alguna anécdota de experiencia con los niños. ¿Cómo fue ese acercamiento personal tuyo hacia ellos? Bueno, el proyecto se empezó en diciembre y era medio problemático por las carreras. Y, claro, hay mucha, hay, hay, ¿cómo se llama? Gente que los lleva, ¿verdad? Donde están varios voluntarios que los llevan al sitio, y nosotros nos veíamos y nos veíamos al sitio. Por lo menos el programa donde se tomaron unas fotos ahí en Promar, fueron a las seis de la mañana, tuve que estallaba desde las cinco y media de la mañana. Levantó un niño de esa hora y me dio problemático. Y, claro, entonces, bueno, se hizo. También en el programa de radio también fue muy temprano. Y el choque conmigo, de verdad, te soy sincero, fue fuerte porque, por lo menos, estuve preguntando a varias de las muchachas que se encargan de los niños que cómo es la mayoría. Entonces, claro, en un momento cuando te dicen que es muy poca, te choca, entonces se te hace un huele de la garganta. Entonces, la idea era tratar de mostrar a los niños lo más felices que se pudieran y que se verían. Y yo creo que se logró. O sea, que se le veía otra forma, que ellos como aislarlos, o sea, sacarlos de su hospital, de su cuestión, que vayan a divertirse. Entonces, bueno, yo creo que se hizo. ¿Cómo se seleccionaron los niños para que aparecieran en el calendario? ¿Cómo manejaron esto con los padres? No, bueno, los padres iban con ellos y muchos los llevaron las cuidadoras, pues, conjunto con los padres, ¿verdad? Y me imagino que eran, no sé exactamente cómo fue la selección, pero me imagino que eran los que estaban menos comprometidos, que no tenían tanta, tanta, estaban mal, porque iban con su tapabocas, su cuestión, el momento de la foto sí se quitaba el tapabocas. Pero por lo menos el de jugando tenis, ese gozú un puñero, y estuvo como, jugando tenis, hasta un pelotazo, creo que te mandé una foto al celular, no sé si la viste. Sí, 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 a esta mañana. Yo me puse en la malla y cuando me pegó una pelota, que en la cámara, pero fue algo divertido, por lo menos la otra niñita que fue como una periodista que bailó flamenco, creo que es la foto, ella, cuando yo llegué, estaba llorando. ¿Por qué? Y bueno, entonces, claro, para tratar a esa cara de, 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 esta que está aquí, no sé si la ve. Sí, sí, la vamos a mostrar, Rubén, la niña que está bailando flamenco, que es bien, vamos a mostrar algunas imágenes del calendario que nos compartiste. Me parece algo tan bonito, ¿verdad? Este, hacer un calendario con, con, con los niños en, en estas actividades que le gusta. Me gustaría saber también cuál ha sido la reacción del público al ver el calendario. Mira, yo creo que la reacción del público es buena porque tengo entendido, según me dijo la señora Fátima, yo creo que se me dio 150 de los 200 y hay 50 colocados en varios sitios de venta, en la libre de clic, en, 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 en varios sitios donde están, que fueron los que colaboraron, que tienen, tienen sitios, por lo menos en Zafra, en, 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 en secos. Entonces, ellos tienen su, 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 su calendario, pero creo que hay el medio que se han vendido 150 y hay, hay 50 ya casi listos. De hecho, este que está aquí es el mío y lo compré. O sea, no, no porque haya sido fotógrafo, porque no lo regalaron. Claro, claro. Porque si no va a ayudar, tiene que ayudar completo. Claro. Y de hecho, es el segundo que cojo, porque el otro lo regalé. Qué bien. Y aquí en Caracas, ¿se puede conseguir, Rodolfo? El calendario. Creo que no, pero si alguien quisiera, se puede comunicar con, con Fan Calara o conmigo y encantado se le hacen llegar los que necesiten. Claro. Porque la idea, la idea fuera, porque de verdad lo, el, 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 el precio, el precio es bastante económico, la idea es para un tratamiento para los niños, pero creo que eso alcanza para muy poco. La idea fuera, hacer algún segundo tiraje donde se pudiera ayudar más a los niños. Entonces, claro, creo que cuesta 10 dólares. Entonces, es bastante poco lo que, lo que se pide para lo que se va a usar. Y esos tratamientos son muy costosos. Y yo creo que uno como persona, como fotógrafo, el que haga lo que sea, yo creo que la nota es que ayuden a este tipo de personas que de verdad tienen pocos recursos para, a ver si salen, adelante, porque yo creo que hay que dar un poco de lo que uno tenga. Siempre, siempre, debe ser así, así es. Mencionaste que también en, en esta logística de fotografiar a los chicos, en sus actividades te acompañaron los padres. ¿Aparecen ellos también en, retratados, en el almanaque? No, ellos salen en el almanaque, pero ellos tuvieron una fiesta en, en, en un sitio. Ahí le tomamos fotos a ellos, junto con San Nicolás, algo, algo simpático. Ah, ya. Y se ha realizado eventos, exposiciones, para presentar el calendario, no solamente la primera vez, ¿no?, cuando ya está realizado, sino consecutivo, para, para mantener las expectativas de adquirir y apoyar el, 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 la compra del almanaque. Gracias a muchos programas de radio y de televisión han dado la, se han, se han dedicado a, a nombrarlo, pues, y, 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 y de aquí lleva a Quisimeto. Y han, y han sido los, los, como los voceros y se ha vendido. Y a casi todo el que les ofrecen, lo, lo compran, porque ojalá, ojalá se tuvieran a hacer muchísimo más para poder ayudar a estos niños. Así es. ¿Por qué la fotografía, Rodolfo, puede ser una herramienta poderosa para crear conciencia y recaudar fondos? Mira, la, la fotografía en una, una arma poderosa, no solo para eso, para lo que tú quieras. De hecho, tú quieres recaudar fondos, haces buenas fotos y se vende. Si quieres dañar a una persona, con una foto la daña. Si quieres mejorar algo o quieres vender, con una foto lo haces. Es según como tú la, 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 la pienses y hagas la foto. La, la fotografía es una arma poderosísima, en, en lo que sea. Por lo menos en, 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 en redes sociales, lo que la gente primero ve es la foto y después ve el escrito. Y lo que lo atrapa a los tres segundos es esa foto. Después lo que escribe, bueno, vende o no vende, o la pusiste porque te da la gana. O sea, pero yo creo que la imagen es lo más importante de, 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 de todo ahorita. Así es. Y con los niños, ¿por qué es tan importante que los niños, los adolescentes, con esta condición, con esta enfermedad tan fatal como el cáncer, se sientan apoyados y respaldados? Sí, bueno, eso es ya cuestión de, no solo de los niños, de que los, los adultos y cualquier persona tienen que tratar de apoyarlos, porque cualquiera podemos pasar por esto en cualquier momento. Nadie está estento a este mal tan grave que hay. Y, 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 y de verdad, yo creo que hay que tratar de apoyar y de ayudar. Sí, tú acabas de mencionar, por ejemplo, cómo puedes tú direccionar una fotografía, sea para beneficio o perjudicar. Y, y, me gustaría preguntarte nuevamente por qué la fotografía puede ser una forma efectiva de comunicar el mensaje, en este caso con los niños sobre el cáncer. ¿Cuáles son los comentarios que tú has recibido personalmente sobre tu trabajo en este calendario? No, mira, mucha gente que ha visto el calendario y ha visto las fotos, habrán estado muy contentos porque ellos dicen que se les ve la alegría de los niños, porque se ve que se ve que están felices. Entonces, claro, eso es, o sea, sacarle un poco de su entorno, de su enfermedad, que no, no es fácil, y que ellos se sientan bien, pues, se vea la felicidad en la foto, que no es fácil tampoco, porque tienes que tomar, bueno, nosotros para todas las, por menos en mi caso, para todas las fotos fueron casi 1.800 fotos. Para, de esas, le mandé a Osmi, creo que 300, y ella, y yo, las que iban al calendario. Pero, pero, fue una, o sea, fue primero en Tommy, después en selección, en cada, como en muchas locaciones, y, y lleva el equipo, las luces, no sé qué, los flashes, es, 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 es problemático. Pero es como en una sesión de estudio que tú te paraste y, pasa uno, pasa el siguiente, pasa el siguiente, no, 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 fue totalmente diferente en cada caso. ¿Hay alguna historia, Rodolfo, detrás de alguna de las imágenes, aparte del pelotazo, que, que te haya cautivado, marcado, durante retratar a los niños? Yo creo que la primera, que fue la del niñito de la radio, que, 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 bueno, que cuando me, empezamos a hacerlo, y le pregunté a la cuidadora de que cuántos se han mejorado, y me dice que, que muy poco, por eso me, 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 me movió, pues, me mueve. Él, pues. Sí, sí, sí. Entonces, claro, me, me, eso me, como que te marca. Así es. Yo he ayudado en otras ocasiones a, a, a los niños aquí, en una asociación también de niños con, con, con problemas, y a tú, el que me pide que, si, mira, vamos, ayúdame con fotos, no sé qué, miren, encantado. Porque yo creo que, que, el hecho de uno hacer fotos es, no es nada más hacer una foto de producto, una foto de un evento, no sé qué, yo creo que, por lo menos en mi caso, me gusta hacerle fotos a lo que sea, y me la paso en eso. Qué bien, qué bien, eso sí es importante. Rodolfo, me comentaste que también has trabajado en otros, eh, calendarios, aparte del que comentamos, comenté al principio, de la Divina Pastora de la Fototeca de Barquisimeto. ¿En qué otros, eh, calendarios este año has trabajado? Sí, en el de la Fototeca, bueno, con una foto que sale a mí en la contraportada. En la, en la, en el otro calendario, es una foto que se hizo para la Orquesta Mavare, en su calendario, ¿verdad? Otro calendario es uno, no sé si viste un concurso de vida de arquitectura de Zafarrancho. Sí, 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 sí. Yo quedé entre los doce que van a ir en el calendario. Me imagino que algún día salga porque no me han dicho nada. En, en otro, en la Alcaldía de Ibi Barren, hubo un concurso donde eran, eran elegidos por, por un jurado y, y, y escogieron doce fotos para, para salir en el calendario. En esa también salí. Claro. Y siempre, hoy en cinco en este año, pero ahí estamos. Qué bien, qué bien. Es increíble, o sea, me gustaría saber tu visión sobre, sobre el calendario cuando, ahora que he tenido a varias, varios invitados aquí con su proyecto de calendario, es increíble que algo tan, tan tradicional se mantenga con, con esa tecnología empujando a dejar lo que es tradicional, lo que es cultura. ¿Qué opinas tú al respecto, no? Que se sigan haciendo estos calendarios en forma física, en el papel, todo lo que conlleva. Sí, lo, lo que pasa es que la, que la, o sea, en todo lo tecnológico es muy simpático y las pantallas, no sé qué, pero no hay como tú agarrar algo, ¿verdad? Y pasarlo y verlo, o como palpar un libro, ver las fotos, no sé, en físico, o, o de repente una agenda, que también tengo fotos en, en varias agendas aquí en el Estado de Lara, ¿verdad? También pasarles y ver las fotos de la agenda, o sea, un libro, y bueno, es otra cosa. Sí, sí, sí. Es lo mismo que verlo en un PDF, entonces, yo creo que, que eso nunca va, va, va a morir, yo sé que están extremadamente costosos ahorita, pero yo creo que siempre hay ese romanticismo con, con, con lo físico. Sí, definitivamente. Rodolfo, bueno, de verdad que estoy muy agradecida por la oportunidad que nos diste, y bueno, honrada, y te admiro por toda la labor que estás desempeñando con, con estos niños que realmente nos necesitan, por favor, danos las coordenadas, tu red social, la de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, para que podamos adquirir, o buscar la manera también de difundir el calendario para su beneficio. Bueno, este, ante todo, muchas gracias por la entrevista, y muchas gracias por ayudar en esto, verá que es muy importante, no solo para mí, sino para los niños, para tratar de, de poner cada quien un granito de arena en lo que se pueda, bueno, y ojalá, no sé si se caben, ojalá se pasó otro tiraje. Claro. El coordenado de FAN, que es FAN Calara, la página web, y FAN Calara en Instagram, ¿verdad? Y, 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 o, miran, jure, en la web, pueden también buscar en Instagram, y en mi caso, Rodolfo Pimentel, ve en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, que cualquier cosa, mire, el que desee, encantado, o si una compañía, que era un tiraje, para ellos regalarlas como aporte, mira, encantado se puede hacer, ¿verdad? Qué lindo, de verdad que sí. Gracias, Rodolfo, de verdad, nuevamente agradecida por la oportunidad de hoy. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti y a todo tu público. Gracias, gracias, Rodolfo. Bueno, vamos con el revelado. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Bueno, en el revelado, tres fotografías de nuestros seguidores que nos siguen gustosamente en nuestra cuenta, nos seguimos, en nuestra cuenta de Instagram, Diafragma 5.6 Radio, ellos etiquetan sus fotografías con Diafragma Comenta, y así nosotros podemos difundir sus fotografías como foto del día, o aquí en Diafragma 5.6 Radio. Bueno, la primera fotografía en el revelado es de Arroba la Chica Vidrio. Ella titula La síntesis de una vida, una mirada, una historia. Bueno, estas dos fotografías definitivamente nos cuenta una historia. La imagen de un hombre trabajando el maíz puede evocar diferentes emociones y asociaciones según el contexto y detalles presentes. El maíz es un cultivo importante en nuestras culturas y lo que genera es una sensación de conexión con la historia y las raíces culturales transmitiendo trabajo, esfuerzo, cultura y tradición. Definitivamente, ¿quién no ha pelado una mazorca? ¿Quién no ha comido cotufa? Ahí está. Estoy viendo unos cuantos por allí adictos al maíz. Gracias, la chica de vidrio, por estas dos fotos bellísimas que me gustan mucho. Seguimos con Rido Arte. Él titula Mérida Street. La primera imagen muestra un dinosaurio, globos y un carro con personas, lo cual resulta surrealista y me permite diversas interpretaciones pudiera ser, ¿no? Puede ser una metáfora visual que representa conceptos profundos como el dinosaurio simboliza el pasado, los globos, la alegría o la libertad y el carro con las personas, la vida moderna, pero no es un carro moderno, pero se está utilizando últimamente este carro que lo he visto por allí. Y bueno, ese niño, la vida, la seguridad, el nacimiento, la imagen tiene múltiples significados y puede ser una forma de comunicar un mensaje y una idea y eso es lo que yo puedo ver en el trabajo de Rido Arte. De verdad que muchas gracias, muchas gracias por compartirla. Y seguimos con arroba un fotocronista ahí. Así es su usuario. Y titula Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca. Bueno, la imagen me invita a pensar la manera de promover una alimentación saludable, ¿verdad? El camión lleno de frutas y verduras sugiere idea de una dieta equilibrada y nutritiva y puede ser una manera de fomentar el consumo de alimentos frescos y saludables. O sea, mire, zapatilla rojita, la lechosa, la, me parece que son mandarinas, de verdad que es bien interesante. Y siempre pienso que esas fotografías cuando pasen los años nos dirán mucho. Por ejemplo, el modelo del carro. Yo he publicado algunas fotografías del álbum familiar en mi Instagram y esto nos dice muchísimo los precios, cómo se pagaba en ese entonces. Entonces, eso es historia, aunque ahorita no nos interese o no les prestemos atención, pero todo esto habla de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra vida cotidiana, de las calles. Entonces, de verdad que me parecen estas fotografías que nos han compartido nuestros seguidores de Instagram, arroba diafragma 5.6 radio, bien interesante. Gracias por compartirlas con nosotros y nosotros encantados de de difundirla a través de nuestras plataformas. Gracias. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con Macro y nuestro invitado Raúl Sojo. Ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la asociación venezolana de la comunidad fotográfica y afines sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía, arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización, donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR, 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros, signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR, 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de RCR, el pitazo en barcas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca. El pitazo en barcas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR, 750 AM. RCR, 750 AM. Porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos, detalle de nuestros invitados especiales. DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, ya en compañía de Raúl Sojo. Con amplia trayectoria en fotografía, inició su formación en la Academia 103 de Caracas y posteriormente continuó en el Santa Bárbara City College en California, en Estados Unidos. También ha desempeñado el papel de guía fotógrafo para la agencia de viaje Close-Up Expedition y ha sido representado por agencias fotográficas como CEFA, de Alemania, y Latinstock, de Latinoamérica. Autor del libro Venezuela al Natural, el cual ha sido incluido en la destacada compilación, lo mejor de la fotografía latinoamericana. Su obra fotográfica ha ilustrado varias publicaciones de referencia que aborda distintos países y sus pobladores, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mestizas y urbanas. Entre sus publicaciones destacan Cariñas, Caribes, Ante el Siglo XXI, Salud Indígena en Venezuela, Tierra Negra, Los Pueblos del Sur y Así es Caracas. Su trabajo también ha sido publicado en reconocidas revistas como National Geographic, Producto de Viaje, Pandora, entre otros. Caramba, gracias por estar aquí con nosotros. Esto es, traté de resumirlo, pero me quedó chiquitico. Bienvenido Raúl, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, un honor. ¿Cuántos años tienes de trayectoria? Mira, es difícil sacar la cuenta, pero sí, yo creo que empecé, digamos, profesionalmente hacia los 27 años, por ahí. Pero tomando fotos tenía muchísimo tiempo más. Lo que pasa es que una cosa es tomar fotos y otra cosa es venderlas. Claro. Y hay una línea ahí que separa al fotógrafo profesional del aficionado, aunque hay unos aficionados que a mí me dejan helado con las fotos que hacen y, sin embargo, no viven de eso. Cuando dices que te dejan helado es porque son magníficos. Por lo buenas. Me pasó una vez en Mérida, llegó un muchacho, me decía, bueno, mira, yo, porque me tenían, a raíz de las postales, como en Mérida se vendían mucho mis postales, la gente, oh, el maestro y tal, entonces pensaban que, oh, el gran fotógrafo. Entonces este muchacho viene un día y me dice, bueno, mira, maestro y tal, o sea, y yo humildemente hago estas fotitos, consigo película vencida, que es más barata, que me la venden ahí en una tienda aquí y me muestra las fotos, o sea, unas fotos que podrían estar en cualquier publicación a nivel mundial. Y fíjate, no. Es que esos muchachos de verdad tienen, yo estaba pensando que a veces no se tiene la técnica, pero es como que tienen la mirada, tienen como que le encuadre ya como un chic interno. Bueno, sí, tenía una amiga también que lamentablemente falleció hace poco, que no, ella no, no había estudiado fotografía formalmente y hacía una fotografía, pero impresionante, y había ganado premios y todo. Por cierto, por cierto, un día me decía, mira, yo no sé trabajar con luces, yo quiero que me enseñes a trabajar con luces. Y bueno, montamos, yo tenía un estudio en ese momento en la Florida y montamos las luces y ella empezó a hacer su, o sea, yo le decía esto, 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 y al final su foto era mejor que la mía. O sea, es una cosa, pero impresionante. Bueno, es que es increíble. Bueno, ahorita es importante estudiar la fotografía. Bueno, es que hay que estudiarla. Hay que estudiarla, pero hay muchos muchachos que, como te digo, que han tomado así fotografías tan magníficas de una forma sin haberla estudiado, pero después conlleva al estudio como tal. Pero lo que pasa es que hay un tema también, ¿no? Que primero, con los celulares, la cosa cambió. Sí. Los celulares hicieron que todo el mundo fuera fotógrafo, porque todo el mundo tiene un celular que tiene una cámara y toma fotos. Antes, si tú querías tomar una foto, tú tenías que tener una cámara. Claro, claro. Y casi nadie tenía cámara. Y aprenderla, la película, la asa y todo esto. Exacto, y tenías que saber usarla, porque si no sabías usar la cámara, no te salían las fotos. Claro. Entonces, había que estudiar fotografía. Ahora la gente toma fotos con un teléfono y le salen perfectas, pero no tienen ni idea de cómo salió esa foto perfecta. Ni cómo preservarla tampoco. Simplemente es tomarla, porque el celular, ok, está allí, está bonita, pero cómo tú puedes cuidar que esa foto no la vayas a perder y todo lo que conlleva. Es algo bien interesante, ¿no? Por eso yo sigo siendo fanático de la impresión en imprenta. Impresión, impresión, impresión. O si hay una foto en particular que te gusta, imprímela en la impresa. ¿Cómo fue en tu caso? O sea, las fotografías que has trabajado, ¿las trabajabas en película de diapositiva? Para impresión se usaba la diapositiva, porque quitaba un paso menos y en cada paso vas perdiendo calidad. Si tú trabajabas en negativo, tenías que hacer un negativo, un positivo y después otro negativo para hacer las planchas. Pero si tú trabajabas en diapositiva, iba el diapositiva y hacían el, ¿cómo se llama? Eso tenía un nombre, eso tampoco existe ya, ahora se hace directo a planchas. Sí, sí, sí. O sea, todo ha cambiado, pero brutalmente. ¿Para bien o para mal, según tú? Bueno, mira, para los fotógrafos, para malísimo, para malísimo, para malísimo, para malísimo, porque ahora cualquiera con un teléfono hace una foto espectacular. Con una cámara digital ni siquiera tienes que saber nada de fotografía, la pones en auto, le das tras, tras, tras y todas las fotos te salen perfectas. Entonces cualquiera que simplemente se compre una cámara ya casi que se convierte en fotógrafo. Siempre hay cosas, yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos fotografía, nosotros estudiábamos los grandes maestros. Entonces se habla de, o sea, de pintura, no de fotografía, los grandes maestros de la pintura. Entonces te hablaban de, métele una iluminación Rembrandt. Oh, bueno, pero que eso ya está en los filtros, fíjate. Ya está en los filtros de, yo sé que tú no eres, ha sido en las redes sociales, pero tú agarras Instagram y hay un filtro que se llama filtro Rembrandt. Bueno. Para que tú veas. No, y lo peor, yo le estaba diciendo a mi hijo, que también es fotógrafo, ahora ya no tiene que vivir 100% la fotografía, pero sigue haciendo bastante fotografía. Y yo le decía, oye, pero haz fotografía stock. La fotografía stock es algo que uno hace la foto, la manda a la agencia y es una especie de lotería. A veces la pegas, a veces no. Si tienes muchas fotos, es probable que puedas vivir de la fotografía. O podías, porque eso era antes. Y él llegó, porque él está mucho más enterado de las cosas tecnológicas, y esto fue hace ya como dos años, y me dijo, mira, ¿ves esta foto? Bueno, esta persona no existe. Esta persona fue creada con inteligencia artificial. Eso significa que ya tú, para una producción, tú no necesitas contratar una modelo, un maquillador, un vestuarista, un fotógrafo, traslados, pagar locación, nada, 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 nada. Lo haces con inteligencia artificial, como te dé la gana. ¿Cómo ves tú eso? Terrible, porque eso no son fotos. Por supuesto, pero es que para allá es que vamos. Para allá es que vamos, lamentablemente. Tan bonito todos estos procesos de los que me estás hablando en el momento de la fotografía en diapositiva, el ir, el experimentar en las locaciones, con las personas que fotografías, con sus vivencias, que es lo que me vas a hablar ahora más adelante con tu serie Rostros de la Selva. Todo eso se pierde increíblemente. Exacto, todo se pierde. Y se lo dejas a la inteligencia artificial, porque no solamente es fotografía, también es texto, que ya no, la gente no quiere escribir ni leer, porque para escribir tienes que leer. Y para hacer fotografía tienes que estudiar. Entonces, ahora simplemente le pones mujer, playa, como acabas de mencionar, y te sale la foto. Y puedes tener muchos likes, o puedes tener mucho dinero también. Yo no he averiguado cómo hacer la gente dinero con eso. No lo averigué. Sí, bueno, hay unos que aquí han pasado que me cuentan los NFT y todas estas cosas increíblemente. No tengo ni idea de qué es un NFT. Bueno, aquí vino Azalea Lincoln y me lo explicó, pero yo todavía estoy en pañales. Bueno, yo soy prehistórico. Bueno, es lo que te digo, prácticamente no uso las redes. Pero esa transición, Raúl, de la fotografía análoga a la digital, ¿cómo fue para ti? Ya me has asomado algo. Mira, yo pasé al digital tarde. Cuando yo entré en el digital, ya el digital tenía años, pero yo odiaba el digital, porque las primeras fotos en digital eran horribles, eran planas, eran demasiado artificiales. Demasiado, demasiado artificiales. Eran horribles. Entonces, no tenían esa profundidad, ese color. O sea, era otra cosa. Entonces, yo decía, no, yo para hacer esta porquería, yo sigo con mi película. Y seguía con película. Y durante muchos años hice fotos con película, hasta que llegó un momento que simplemente, o sea, no puedes, tú no puedes competir. Uno, cuando yo estaba en Close Up Expeditions, un gringo vino y me dijo, mira, yo fui a hacer un trabajo, estaban empezando las digitales. No, mentira, ni siquiera las digitales. El autoenfoque. ¿Qué tal? Imagínate, eso es previo a digital. Explícanos un poquito, una pausa sobre en qué consiste el autoenfoque. Este, bueno, las cámaras de antes había que enfocar manualmente. Eso de que la cámara te enfocaba, o sea, eso era una novedad en ese momento. Entonces, él me cuenta que una revista lo mandó a él con una cámara manual y a otro fotógrafo con una cámara con autoenfoque a hacer un reportaje sobre el Año Nuevo Chino en San Francisco, en el barrio chino de San Francisco. Y ellos tiran fuegos artificiales y no sé qué. Entonces, él me dice, bueno, yo de un rollo tenía una foto en foco. El otro, de la cámara autofoco, de un rollo tenía una foto fuera de foco. Entonces, obviamente no puedes competir. Definitivamente. O sea, es que... Y ahora, igual, con una cámara, aunque sea, por ejemplo, la última cámara que yo tuve analógica fue una F5. Que la amo, la sigo a mano, me parece una cámara maravillosa, una belleza cámara, pero ya no sirve para nada. O sea, no es que no sirve para nada. Claro que sirve. Son fotos espectaculares. Pero, si tú la vas a usar, por ejemplo, para competir con alguien que está usando una digital, es que es imposible que puedas competir. ¿Tú crees? Imposible. Porque es que siento y he visto que estamos regresando a lo análogo, porque hay personas que están experimentando y que para saber fotografía hay que experimentar de esa manera, ver esa magia del revelado, de las películas, de conocer las asas. Es que esa era la belleza que tenía la fotografía antes. Por eso, a mí el digital sigue pareciéndome que no es realmente la fotografía como tal. De hecho, sí, me pasó. Entré a una tienda fotográfica en Estados Unidos y veo aquel bojotón de rollos Ilford. No sé si recuerdas el ACFA XP1. Me imagino tu cara y tus emociones. No, más bien, yo le pregunto al tipo, ¿qué pasa? Están limpiando el depósito. Me dice, no tienes idea del boom. La gente se está volviendo loca. Ahora estamos haciendo más copias que nunca en ampliadora. Estamos haciendo... Hay un boom. Sí, sí, sí. Bueno, bien para ti. Bueno, en este caso de que te gusta la fotografía en algo, de las películas, se consigue, no sé si sabes, si se consigue de la que utiliza, la utilizabas diapositiva. Yo supongo que sí, porque oí que Kodak estaba haciendo películas. Yo usaba, empecé usando Kodakrom, pero el Kodakrom no lo revelaban aquí. Esa es otra cosa. el Kodakrom había que mandarlo a revelar a Panamá, tardaba yo no sé cuántas semanas de regresar, no sé qué. Pero incluso ya al final había una una tienda en Chacayito que tenía unos equipos que hacían revelado diapositivas en una hora. Guau, imagínate. Que era así como que ¡No puede ser en una hora! ¡Qué éxito! ¡Qué maravilla! Nada que ver con con ahora que tomas la foto y la estás viendo en el momento. Sí, sí, sí. Así es. Raúl, el tiempo me pasa porque es tan agradable conversar contigo, pero quiero hablar sobre rostros de la selva, tus fotografías, una muestra que estuvo hace poco en exhibición en la Salle, aquí en Caracas. ¿Cuál es el tema principal de las fotografías? Bueno, te explico. Yo, de alguna manera, quería hacer un llamado de atención a lo que está pasando en el sur de Venezuela. Entonces, me parecía porque, no sé si viste las fotos, pero hay muchas fotos de niños. Sí, sí. Entonces, yo decía, bueno, estos niños los están matando. De una forma o de otra los están matando. O los están matando porque les están destruyendo el hábitat. O los están matando porque los matan físicamente, porque están matando gente allá abajo. O los están matando porque les están contaminando el agua. El contenido de mercurio en la sangre de los Yekohana en este momento, un estudio que hicieron en el Caura, es, pero, altísimo. Es como, no sé cuántas veces más lo que permite la Organización Mundial de la Salud o lo que dice que es adecuado que se puede tener en el cuerpo. Entonces les dicen, mira, no comas tanto pescado y básicamente ellos comen, bueno, casi que todos los días comen pescado porque es lo que tienen más cerca. Porque no siempre puedes cazar. A veces van a cazar y no cazan nada. Entonces comen pescado y ese pescado está contaminado con mercurio. Pero no es solamente eso, es que también están destruyendo todo absolutamente. Están destruyendo la selva, eso se va a convertir en un desierto y la verdad es que, bueno, uno se siente como, o sea, ¿qué hago? Sí, sí, impotente totalmente. Impotente, sí. Pero tus fotografías son importantes para esa denuncia porque ellos son el futuro, porque ellos son el origen de todo, ¿no? Mira, en 40 años no va a quedar ni uno solo. ¿Qué etnias están retratadas en Rostros de la Selva? Bueno, ahí aparecieron Joti, que después me enteré que son súper, súper, súper difíciles de fotografiar. ¿Por qué? Porque son nómadas, están en la Sierra de la Mayualida, una parte del año están en Amazonas, otra parte están en Bolívar, entonces para encontrarlos era así como que, ajá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sabemos dónde van a estar? Entonces tienes que ir y empezar a preguntar y te dicen, no, ¿qué por aquí pasaron? Es más, yo fui al Cabra y me dijeron, no, sí, por aquí estuvieron hace como dos meses, por cierto, dejaron una muchachita, me dijeron. ¿En serio? ¿Qué? Qué triste, ¿no? Sí, yo no entiendo por qué la dejaron, pero bueno, no, o sea, tampoco pregunté ni averigué mucho, pero, bueno, eventualmente logramos ubicarlos en un sitio en Amazonas y volamos hasta allá y bueno, tuvimos una vez más, pasamos como una o dos semanas con los Jotis. Ah, qué bien. Y de verdad, excelente. Hay una fotografía que me gusta mucho, háblanos un poco sobre ella, es que es un grupo de indígenas atravesando como una selva, o sea, sus figuras resaltadas por los tonos verdes y amarillos que los rodean de la vegetación. Ellos estaban cazando, recolectando o simplemente estaban explorando. Una familia que venía caminando por ahí y había un contraluz y yo dije, esto no lo puedo pelar porque está demasiado bello, porque uno ve la foto. Eso es algo que decía mi hijo, que le robo la frase, el ojo del fotógrafo nunca descansa. Cuando uno es fotógrafo, todo lo ve como la foto. O sea, tú ves, ok, y entonces lo ves así, tienes que sacar la cámara inmediatamente y disparar porque si no lo pierdes. Todo ese trabajo, por cierto, es hecho en película. Ahí prácticamente nada es digital. Qué bella, de verdad, qué bella. Ellos se confunden con los troncos de los árboles, ellos son parte de la selva. Ellos son parte. Parte de la selva. Es una fotografía bellísima, de verdad, que me transmite muchas emociones. La otra es una foto cenital. ¿Cómo realizaste esta toma? ¿Qué equipo utilizaste? No te digo, no te pregunto si drones, porque no sé. No existían los drones en ese momento. en ese momento fotógrafo. No, eso, eso, el equipo fue un Beljet Ranger y Raúl Arias, que es el piloto de allá abajo de la Gran Sabana, que el tipo se conoce esos tepulles, pero de cabo a rabo y él es el que vuela por allá y entonces, mira, yo necesito hacer unas fotos aéreas y tal y bueno, y es una maravilla porque toca yo un poquito más arriba, toca un poquito más abajo, dale por aquí y bueno, va a fotografiar lo que tú quieres. Ojo, que también es complicado porque así como ves esa foto, por ejemplo, puede estar totalmente nublado y no ves nada y pierdes tu hora de vuelo. Así es, así es. Bueno, también hay otra, la catarata. No puedo dejar pasar la catarata porque de hecho esa fotografía es la que ilustró tu libro en la portada, ¿cierto? Venezuela al natural. Esa es Quebrada de Jasper. Quebrada. Quebrada de Jasper, sí. Como para los que nos están aquí que tienes muchos comentarios el día de hoy el chat está reventando por tus fotografías pero se los voy a leer, se lo aseguro chicos, se los voy a leer ahora en la pausa a Raúl porque quiero aprovechar que él nos hable de esa técnica, de ese efecto que suaviza, pone sedosa el agua. ¿Cómo lo logras? No, pero esa es una técnica básica. Bueno, pero que hay muchas personas que no son fotógrafos como también hay muchos que son fotógrafos. Entonces sería interesante que nos hables un poquitico sobre cómo es. No, básicamente necesitas un trípode, necesitas disparar muy lentamente, o sea, menos de un quinceado de segundo y nada, eso es súper común, el velo de la novia le dicen. El velo de la novia, precioso, y eso, el fondo que están. No, el fondo es real, eso lo hizo la naturaleza, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Qué es lo que pasa? que para obtener el rojo como es, necesitas un filtro polarizador porque los reflejos del agua te matan el rojo de la piedra que tú lo puedes ver, pero si tú ves una foto hecha sin el polarizador, mira, es muy poco probable que tú logres los rojos intensos que se logran con el polarizador porque los reflejos de la luz te hacen la foto más como, bueno, blanca. Más vivo, sí, también. Sí, cuando usas el polarizador te salen vivos, ahí te salen los colores súper, súper vivos. Una fotografía hermosa. Y hay otra también, este, no sé si es una catarata, un agua impotente que está saliendo y un hombrecito es increíble la inmensidad. el salto y chung, eso, ahí, lo difícil es llegar al sitio, pero luego hacer la foto es muy fácil, pero para llegar al sitio tardas como seis días de navegación en una curiara. Wow. Y, de hecho, creo que lo único que he publicado en mi vida en Instagram ha sido la experiencia que tuve ahí que fue horrible porque cuando va a subir, o sea, cuando íbamos subiendo hay partes donde hay saltos entonces no puedes subir con la curiara, obviamente la curiara no va a ir, no va a subir por la cascada. entonces unos pemones llegaron y dijeron ah, bueno, vamos a hacer un negocio aquí, se llevaron unas camionetas pick-up, las pusieron en el sitio y ellos daban el servicio porque el río es como una autopista, el río es en la selva, esa es la forma de moverse. sí, 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 sí. Entonces ellos pusieron esas camionetas y uno llegaba, sacaba el equipaje, estoy hablando del equipaje, tres tambores de 200 litros de gasolina cada uno, una cantidad de cosas y te las suben en la pick-up. Cuando estábamos regresando el tipo me decía no, no lo voy a bajar, no, no voy a bajar, no, cuando le digo pero bueno, ¿qué es lo que pasa? me dice no, es que ahí está el sindicato y si yo bajo, o sea, si yo hago el trabajo le tengo que dar la mitad a ellos y no se lo quiero dar. El sindicato era una banda armada de civiles armados con armamento de guerra, con fusiles, ametralladoras y todo eso que simplemente le quitan todo lo que lo que producen, bueno, no todo, la mitad de lo que producen. De lo que producen. Raúl, de verdad que me parece tan interesante tu trabajo y todo lo que conlleva. Sé que tu muestra que estaba en la Salle se va a exhibir. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué sigue para Rostros de la Selva? Bueno, mira, hablando con un antropólogo mío, mío, allá justamente que fue a ver la muestra, cuando yo le dije no, estamos ya desmontando la semana que viene y me dice oye, ¿será posible mostrarla en la católica que vamos a tener un evento de antropología y no sé qué? Le dije, bueno, mira, yo encantado, o sea, mi interés es que la gente vea, mi interés es crear conciencia, que la gente vea que eso está pasando, que la gente se entere y estos antropólogos están justamente tocando ese tema y me interesa apoyarlos en eso, o sea, se trata de un país que es de todos y todos tenemos que tratar de preservarlo y de cuidarlo. ¿Qué impacto tiene tu obra Rostro de la Selva en la conciencia social y la cultura de la región? De lo que me estabas hablando en este momento. Oye, yo creo que no ha sido tan divulgada como para que tenga ningún impacto, más bien justamente ahora, porque estas fotos tienen más de 20 años y es ahora que de alguna manera están dándose a conocer y todo eso. Yo espero que sí genere un impacto y yo espero que la gente cree conciencia de que está pasando eso allá en el sur de Venezuela y que tenemos que hacer algo. ¿Cómo te sientes con este trabajo? Cuando ves, ¿en qué año lo realizaste? ¿Tienen una fecha específica? ¿Fueron varios viajes? Muchos viajes, fueron muchos viajes. De hecho, el último viaje, el del salto ese enorme, fue hace relativamente poco. Hace ¿Cómo te sientes? Ocho años. Bueno, yo me siento horrible porque veo que las cosas no solo mejoran, no mejoran, sino que cada vez van peor. El 30% de los indios guarados del Delta del Orinoco se fueron a Brasil. Uno de el capitán, le dicen al jefe de la tribu, lo que es el cacique y tal, ellos le dicen al capitán, el capitán de los Yanam del Alto Paragua, la esposa tenía leucemia y se iba a tratar a Brasil. Claro, aquí imposible. Porque aquí estaban totalmente abandonados. ¿Desde cuándo no vas? Oye, tengo bastante tiempo ya, como por lo menos ocho años, pueden ser. Ya, bueno, sería interesante, ¿no? ver cómo está todo y constatar una cosa con todo lo que has retratado y documentado que me parece maravilloso. Quiero ir, quiero ir otra vez a los Yanomami, pero me dijeron que ahora hay que ir por Colombia y entrar a Venezuela, que no puedes pasar por Venezuela. Qué bien. Bueno, no hay gasolina, no hay vuelo, no hay nada. Cuestiones, de verdad que, bueno, fíjate, el tiempo se nos acabó, Raúl, como ves, aquí tienes muchos mensajes que te los vamos a leer ahora en el corte, ves que tienes audiencia. Qué bueno, tengo muy buenos amigos y a todos les pasé el link. Eso es, eso es, qué bueno, de verdad que yo estoy muy agradecida también y me siento privilegiada de tenerte aquí, sé que vienen muchas otras oportunidades porque esto es un tema muy importante que hay que darle difusión e importancia. Entonces, bueno, todas las veces que desees, esta es tu casa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Gracias, gracias, Raúl. Me ha agradecido un rato realmente de estar aquí. Gracias, gracias. Bueno, vamos a una pausa y al regreso continuamos con Diafragma 5.6 Radio. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12 y 30 de la tarde. Por RCR.TV, la radio que se ve. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía Astrológica todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Estás escuchando TIAFACMA 5.6 de Radio. La fotografía que tú escuchas. Llegó el momento de profundidad de campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de campo. Continuamos con TIAFACMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conectamos con el fotógrafo venezolano Pablo Crisch, Premio Nacional de Fotografía y referente de la fotografía venezolana. Hoy nos acompaña para hablar sobre la esperada Bienal de Fotografía Mérida Imagina aquí en Caracas. El evento tendrá lugar el próximo 2 de marzo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Además, nos conversará sobre, además de la Bienal por supuesto, nos contará sobre sus próximos talleres que realizará aquí en Caracas. Bienvenido Pablo, gracias por la oportunidad del día de hoy. A ver si me escucha. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchas? Perfecto. Perfecto, Pablo, ¿tú nos escuchas? Ok. Cuéntanos, cuéntanos, Pablo. Sí, sí, perfecto. Cuéntanos sobre la Bienal. Bueno, la Bienal, esta Bienal se realizó en Mérida en noviembre del dos mil veintidós y entonces ahora la estamos pasando para para la la Galería de la Facultad de Arquitectura en la UCB e inaugura el jueves dos de marzo a las once de la mañana. Van a tener la oportunidad de todos de poderla ver en Caracas. Qué bueno, qué bueno, Pablo. Además de las fotografías que se mostraron ¿me escuchas? Además de las fotografías que se mostraron en Mérida se incluyen nuevas propuestas de fotografías para esta Bienal en Caracas. A ver si Pablo Pablo nos escuchó. No, no, es solamente la fotografía que se exhibieron en Mérida. Yo lo escucho, yo lo escucho. ¿Cuál es el objetivo principal de la Bienal de Fotografía Mérida Imagina en Caracas? Bueno, la Bienal fue la de crear una interconexión entre los fotógrafos, que los fotógrafos se conozcan y bueno, tratar de crear un mundo dentro del inframundo que nos quieren imponer, ya que en Venezuela las cosas están no muy chévere, pero entonces tratemos de crear un mundo dentro de este submundo que nos quieren como imponer. donde nos damos cuenta que el abuso de poder tiende a convertir a sus habitantes en seres sumisos, no solamente desde el gobierno, sino también desde, por ejemplo, en la galería donde se hizo la exposición aquí en Mérida, nos bajaron la exposición una semana antes y eso fue en una galería de Aula que supuestamente no están muy de acuerdo con el gobierno, o sea, aquí es un despelote total, la gente del gobierno nos quieren imponer que si exponemos en una galería de ellos, que en una galería que dependa de ellos, nos quieren imponer la propaganda como una propaganda política, pues, colocar el candidato presidencial del presidente de ellos al pie de la propaganda de la exposición y eso no debería ser, no debería ser, pues, porque si uno, alguien va a exponer, uno quiere exponer su expresión hasta en su capacidad más libre que sea, entonces, hoy venía pensando que nosotros estamos sometidos a un tiranosaurismo, es la palabra tirano y bueno, y tiranosaurio, estamos rodeados de tiranosaurio y tenemos que ver cómo salimos vivos de esto. Así es, con arte, con arte, con lo que estás haciendo, Pablo. ¿Qué nos traes en materia de ponencias en esta oportunidad para la Bienal de Fotografía en Caracas? Ajá, la ponencia, cada viernes, este viernes, inauguramos el jueves, pero la ponencia de empezar este viernes con Ross Seppenfeld, y a las once de la mañana del viernes. Luego las ponencias se van a hacer todos los jueves a las once de la mañana, exceptuando la penúltima que va Iván Nicolgi, Leonardo Rojas y 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 bueno, ellos van a a dar su ponencia también el viernes, ¿no? La mía es el ojo de la mente, la fotografía como ojo de la mente de una, de la sociedad. Y en los horarios, el horario de la muestra y de las ponencias, ¿dónde se pueden consultar, Pablo? A ver si se puede consultar en la página de fotógrafos venezolanos en el mundo, en una página de Instagram, también se puede consultar que a través de la, en la galería de la facultad de arquitectura y bueno, eso está corriendo hasta ustedes mismos también la están haciendo pública pues las ponencias que van a ver pues es prácticamente todos los fotógrafos que expusieron aquí aceptando algunos que también van a dar ponencias allá. ¿Habrá algún tipo de premio o reconocimiento para los participantes de la Bienal de Fotografía Mérida Imagina Caracas como se llevó a cabo en Mérida? Sí, nosotros en realidad esto es una, esto es una cuestión que le hacemos por autocombustión para no tener que estar dependiendo de, de entes del gobierno y entes privados que, que solamente porque tengan dos bolívares más que nosotros vayan a financiar un premio. Entonces, sí, si damos un premio como fue el de Bienal de Mérida, Imagina aquí en Mérida, se dieron siete premios pero en forma de protesta porque nos bajaron la exposición una semana antes, siete premios renunciaron. Entonces, no sé, porque algo hay que hacer pues si estamos rodeados de tanta mediocridad y tanta abuso de poder, bueno, de alguna forma tenemos que protestar. Por ejemplo, siete premios que hubieron todos renunciaron a ellos. Fíjense que cuando se, cuando hay una unidad todo lo que se puede lograr. Así es. ¿Hasta cuándo estará la muestra en la facultad de la UCB Pablo y luego de ahí ¿se tiene pensado continuar hacia otros estados del país o simplemente cierra esta Bienal en esta oportunidad? Va a estar hasta el 21 de abril y bueno, estamos tramitando a ver si se lleva para Margarita pero no es fácil agarrar 320 fotografías y trasladarlas al ciclo a un sitio así tan lejano que es muy costoso y tal, pero bueno, vamos a ver una cosa a la vez vamos a hacer que aquí con la ayuda de Marina que es la que dirige la galería de la UCB de la Facultad de Arquitectura vamos a hacer eso vamos a hacer eso un paso a la vez y luego van viendo que bien, que bien ahora, ¿qué nos traes de talleres y dónde te pueden contactar para participar? ajá, mira, los talleres yo voy a dar un taller ahorita el sábado y domingo en el Centro de Arte de Los Galpones el 4 y 5 de Marzo que se va a llamar la concepción de la imagen ahí vamos a estudiar ahí vamos a investigar a estudiar cómo concebir la imagen en la mente los elementos que forman parte de la imagen concebida la estructura de la eliminación en la imagen y el momento crucial del disparo bueno, me pueden contactar a mi correo pablokrisch arroba gmail punto com es krisch se escribe k-r-i-s-c-h y también a mi a mi página de instagram pablo piso krisch también pueden dirigirse ahí y también pueden dirigirse a la página del Centro de Arte de Los Galpones que se llama Carra Carra con Caracas que es fotografía de calle eso es lunes y martes y ya ya eso es directo conmigo pues ahí saldríamos desde desde un punto indicado en Caracas y de ahí vamos de de ocho a cuatro ambos días así es que bueno bueno pablo de verdad que estamos muy contentos de volverte a escuchar y que traigas a Caracas en esta oportunidad la Bienal de Fotografía Mérida imagina que estamos pues muy gustosos de participar y de de apoyarte en este proyecto cultural tan importante como lo es para para nosotros los fotógrafos y para el país como es hay una cosita más ya adelante ya ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos lanzando Mérida imagina dos mil veinticuatro que el tema es llámenos venezolanos que vamos a analizar que a los andinos a los llaneros a los caribeños a los guayaneses a los carraqueños a los marracuchos a los de fuera eso son como las siete secciones que hay dentro de del tema de Mérida imagina dos mil veinticuatro que espero que todos participen seguramente sin estar aspirando a premio monetario ni nada sino simplemente la colaboración de de llevar el país adelante que bien de verdad que sí bueno Pablo danos tus redes sociales nuevamente para que todas aquellas personas que quieran participar en tus talleres se puedan apuntar yo tengo arroba pablo piso crish kri ssh eso es en instagram también tenemos arroba fotógrafos venezolanos y luego también tengo otra página que es arroba Mérida intacta a través de cualquiera de esas páginas me pueden contactar y ver qué se está haciendo gracias Pablo gracias por la oportunidad y estamos pendientes para encontrarnos en esta oportunidad en la universidad central de venezuela ok gracias a ti un fuerte abrazo vamos a continuar con diafragma vamos a aprovechar que aún Raúl está aquí con nosotros para poder responder las preguntas que nos escribieron en el chat este así que acércate al micrófono Raúl por favor en la pausa le estaba comentando leyendo sus comentarios a Raúl y hay uno Wilfred Páez pregunta ¿se puede hacer un negativo de una foto digital y en nuestro país venden los rollos de películas? ¿qué sabes tú al respecto? yo creo que sí que habría que de alguna manera proyectarla sobre película lo que pasa es que claro la película se expone con la luz la verdad es que ni siquiera me lo había planteado es es un reto sería cuestión de experimentar sí cómo hacer un negativo de una foto de teléfono la verdad es que porque todo el mundo ahora quiere hacer lo contrario quiere ir de la película a lo digital o sea quiere digitalizar las imágenes que están analógicas pero yo estoy seguro que hay alguna manera de hacerlo seguramente es cuestión de todo experimento probar hacer todo esto también tengo otra pregunta de Fran Frasca nos saluda y pregunta ¿qué formato normalmente fotografiaba? 35 milímetros 6x4 6x5 6x7 mira tenía yo básicamente usaba 35 milímetros normalmente pero cuando fui a Cefa en Alemania me dijeron mira nosotros te vamos a recibir estas 35 pero nosotros no recibimos 35 nosotros trabajamos con formato medio sea 4 y medio por 6 6x6 o 6x7 entonces me compré tenía una mamilla 4 y medio por 6 luego compré dos cuerpos Pentax 6x7 que amaba esa cámara porque era como una 35 gigantesca y tenía compartida con un amigo una mamilla RB67 o sea que tenía la teníamos mucho formato si de verdad que si para 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 experimentar y para probar todos lo que pasa es que tienes que ver que un 35 no daba muchas veces para esas imágenes grandísimas en cambio tú agarrabas un 6x7 proyectabas un 6x7 que eran unos proyectores especiales grandísimos y no sé qué y lo que se veía de la imagen era pero brutal imagínate que en el cine es 35 milímetros lo que proyectas imagínate cuatro veces eso o sea lo que ves de imagen es una cosa brutal y podrías hacer unas ampliaciones muchísimo más grandes que lo que podías con un 35 wow bueno fíjense Mariana Rolando también dice entiendo el tema de la tecnología a mí me pasó lo mismo en mi oficio de Ofebre pero ahora lo aprovecho para hacer lo que es mi casi imposible hacer a mano y me ha abierto las puertas a nuevos clientes eso como que está la tecnología está tocando todas las las profesiones y oficios y es verdad y lo uno lo que uno tiene que hacer es buscar la manera de adaptarse a los nuevos tiempos y porque de verdad yo creo que es muy difícil competir con película contra el digital en materia de costos es otra cosa luego el cuidado de la película la película no puede llevar sol no puede llevar calor o sea son tantas cosas que es demasiado complicado aunque oí que recientemente no sé que hicieron una producción de modas para una revista de estas famosas no recuerdo exactamente cual era no sé si Vogue o no sé qué y que la fotógrafa usó película o sea que volvieron a eso a usar película ojo es mil veces más complicado usar película que digital en un concurso en un concurso fotográfico cuando se es jurado se puede percibir eso cuando si no lo dice por supuesto el participante si es una fotografía digital o una fotografía análoga de películas tú lo podrías percibir oye es difícil pero si la foto depende en que esté impresa la foto si es una foto impresa en papel yo creo que es muy probable que se pueda porque el grano que te da la fotografía en película es muy diferente a los píxeles entonces si está pero tiene que estar impresa en un glicle o una cosa así un papel muy 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 fino para ese tipo de cosas me quedan dos minuticos me gustaría preguntarte aprovechando que estás aquí o sea cuál es tu consejo para la para la nueva generación con lo que conversamos hace un poco atrás con toda la experiencia que tú tienes qué consejo le darías respecto a la fotografía como abordar la fotografía con responsabilidad bueno eso es importante abordar la fotografía con responsabilidad tratar de usar la fotografía que yo creo que de hecho mucha gente lo está haciendo como una herramienta de denuncia de de registro de cosas que están pasando por ejemplo eso si tú ves la destrucción del Amazon la fotografía mira esto está pasando este bosque era así mira cómo está ahora ese tipo de cosas o sea digamos fotografía con propósito claro de verdad que sí bueno gracias Raúl por estar con nosotros otro ratico más porque como te dije hace rato hay mucho de qué hablar sobre la fotografía y sobre ti sobre ti gracias gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en diafragmasico.6 radio muchas gracias a ti de verdad un placer estar aquí un honor gracias gracias bueno vamos a finalizar con tiempo de exposición esto lo dijo en su tiempo de exposición frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos tiempo de exposición finalizamos la edición de hoy con la frase de Bruno él dice la fotografía es la única lengua que se puede entender en todo el mundo esto lo dijo Bruno Barbey y espero que lo hayan disfrutado la edición de hoy yo la disfruté muchísimo gracias a mis invitados el día de hoy a Raúl Sojo que estuvo todo el programa con nosotros a Rodolfo Pimentel con su trabajo con los niños con cáncer y también a Pablo Cris que nos trae la bienal de fotografía que está espectacular todas las muestras que se van a recibir ahí esto ha sido la edición de hoy gracias nuevamente también a la audiencia que participó con todos sus comentarios que le leí en el corte a Raúl y bueno espero verlos el próximo sábado aquí como siempre recuerden nuestras redes sociales arroba diafragma 5.6 radio la personal monica.pupo y nos vemos el próximo el próximo sábado recuerden fotografíen con la mente y el corazón hasta la próxima este programa fue presentado por Arcus Group su aliado en gestión de riesgos AVECOFA somos AVECOFA mucho más que fotografía como te haya quedado la foto desenfocada movida borrosa o perfecta aquí lo importante es que te conectes con el visor de diafragma 5.6 radio la fotografía que tú escuchas RCR 750 AM porque lo bueno une